El primer paso, jóvenes, es crearnos una escena. En este caso ya está la escena. La voy a eliminar para que comencemos aquí desde cero. Ustedes no la eliminen aquí. Aquí sí la voy a borrar. De hecho, no me permite eliminar esa. Aquí, miren, cuando ustedes ya tengan una escena y, por ejemplo, ya quedó ahí perfecta, podemos ir agregando más escenas. Entonces, simplemente le damos clic derecho. Por aquí debe haber una opción que dice escenas. Y si no está ahí, nos vamos aquí a la parte inferior, aquí donde están los assets. Aquí está perfecto. Vamos a buscar la escena. ¿Ya la vieron? Nos quedamos la escena. A esa escena podemos colocarle el nombre de primera práctica o práctica cero uno. ¿Listo? ¿Listo? Aquí tengo mi escena que se llama práctica cero uno. Entonces le doy el doble clic. Esa es mi práctica uno. De una vez vamos a crear las otras escenas jóvenes aquí. Entonces, estamos aquí en los assets, en la parte inferior. Le damos doble clic a la carpeta de escenas y vamos a darle clic derecho sobre este espacio, crear. Buscamos la opción de escena. ¿Sale? Entonces, ¿cuántas prácticas vamos a hacer de la unidad uno? Van a ser cuatro. Entonces, vamos a poner aquí práctica cero dos, o el nombre que ustedes le quieran colocar. La diferencia que no tenga espacios. ¿Sale? Vamos con la práctica tres. Escena tres, y se va a llamar práctica cero tres. Vamos con la última. Toda esta la podemos renombrar. Pues, si no queremos perder el, digamos, lo que ya hicimos ahí, pues lo vamos a renombrar. Práctica cero cuatro. Estas son todas mis prácticas. En este momento ya tengo la práctica cero uno. Y, por ejemplo, imaginemos que ya cuando vayamos casi terminando la materia y quieran crearse un videojuego, simplemente vamos agregando las escenas para empezar a interactuar entre esos escenarios. ¿Sale? Y podemos hacer todo eso. ¿Va? En este momento no. Simplemente vamos a trabajar con la práctica cero uno. ¿Sale, jóvenes? Empezamos aquí. Nos dice la práctica cero uno. Vamos a crearnos un nuevo proyecto. Esto ya lo hicimos. Después agregamos un plano al escenario. Nos vamos a Unity. Y dentro de la escena, vamos a darle clic derecho por aquí en el espacio de abajo. Nos vamos justamente al objeto 3D y le damos clic en Plan. ¿Listo? ¿Listo, jóvenes? Entonces, vamos a darle clic al plano. Con la herramienta de instalar, que es esta, vamos a estirar los ejes. A donde nosotros queramos salir. Acá y así, más o menos. Y ya tenemos la vista previa. Lo que sigue a continuación es crear un material para este plano. Los materiales los vamos a agregar aquí en el inspector. Aquí está el material. Está el que está por defecto. Le damos un clic. Y por aquí tenemos diferentes colores. Entonces, si queremos algo personalizado, espero que ya tengan su colección de materiales, los que estaban haciendo a mano. Y si no, pues vamos a buscar una textura. ¿Tienes dudas por ahí? El plano, ¿para qué? ¿Para agregarlo? Para agregarlo, se va aquí a donde tiene la escena. Le da clic derecho por aquí abajo. Y busca la opción de objeto 3D. Y aquí busca el plano. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a buscar una textura metálica. Creo que esto va a tardar mucho. Tengo mi poderosa herramienta. Tengo un color azul ahí. Vamos a poner otro. Bien. Quiero que este color sea... No, el verde es muy intenso. Este, por ejemplo. Sin contorno y ya quedó. Vamos a guardarlo como imagen. Me voy aquí a las descargas. Y a esto le voy a llamar verde 01. Por ejemplo. Ustedes pónganle el nombre que quieran. Pero si pueden hacer recortes, pues mucho mejor. Y todavía está tardando. Bien jóvenes, para los materiales, tenemos que organizarlo correctamente. Porque igual puede funcionar donde queda que lo tengamos. Pero el orden en lo que vamos haciendo dice mucho de lo que podemos ahí lograr. Entonces, aquí, por ejemplo, solté la imagen que tiene el color azul. Y ahí mismo voy a colocar la que tiene el color verde. Y listo. Sí, ha sido fácil lo vamos a hacer. Bueno, ya completamos el primer paso, que es agregar el plano al escenario. El siguiente paso es añadir varios objetos 13, que pueden ser esferas, cubos, que son los sugeridos, pero hay más. Esto debería estar más o menos aquí. Bien jóvenes, comenzamos ahí agregando el cubo. Ahora, el cubo también es sobre la misma escena. Le damos clic derecho. Nos vamos aquí a objeto 3D. Recuerden que como estamos en la plantilla de 3D, todo es 3D aquí. Y agregamos un cubo. Y ya quedó. ¿Vale? Recuerden que se queda así porque está tomando la ubicación de 0, 0. Entonces, si queremos subirlo, tenemos que ir aquí a la opción de transformar. Miren donde está el guismo. Y aquí vamos a cambiar la posición. Que sería aquí. Vamos a ponerlo en 0. 0. Y 0. Pasó algo por aquí. Se ve una sombra, ¿verdad? Esa sombra se visualiza porque el plano quedó abajo. Entonces, tenemos que traer el plano hacia arriba para que no quede así. Vamos a seleccionar el plano aquí. Entonces, al que le... Sí, ahí está. Miren, tiene... Está muy abajo. Está 3 unidades abajo. Vamos a ponerlo en 0. 0. Y 0. ¿Vale? Ahí está. Tenemos que subir, jóvenes. Tenemos que subir el adictivo. Entonces, podemos subirlo de forma manual con el guismo o podemos hacerlo con los parámetros. Bueno, aquí lo tenemos, miren. Ahí en la vista previa se puede visualizar. Materiales aquí, jóvenes. Sí, voy a colocar el material azul. Y listo. Ya ahí tenemos el material azul. Voy a escalar esto. Vean que aquí, también en la sección de transformación, tenemos una escala. Si queremos que tenga el doble tamaño, simplemente ponemos 2, 2 y 2. Y vamos a poner uno para que quede arriba. Ahí está, hombre. Bien. Justo en el centro. Tenga con mayor tamaño, pues aquí lo vamos solucionando. Y aquí ponemos 2.5 para que quede justo encima del piano. Estas son del cubo. ¿Estas son del cubo? ¿Estas son del cubo? ¿Estas son del cubo? Sí, ya hay que estar con mayor tiro. No. Esta son del cubo. No. 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 Gracias. 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 Sí, con esa mantienes presionada la tecla y le das un clic y ya tiene que rotar. Ah, bien. Ya, ¿verdad? Bien, jóvenes, avanzamos para ir revisando esto, ¿va? Bien. Este cubo ya está muy grande. Si verifican aquí en mi vista previa, ya está tapando prácticamente la cámara. Pero no quiere decir que a lo mejor es el cubo, sino es mi cámara la que ya está muy cerca, ¿vale? Entonces aquí, miren, vamos a ir a seleccionar la cámara, que se llama cámara principal. ¿Están bien, jóvenes? Sí. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mover esta cámara hacia atrás con el este azul, ¿sale? Para alejarla un poco. Ahora, ahí ustedes vayan ajustando su vista para que todos los componentes queden dentro del frame. El marco ahí visible. En este caso la voy a alzar un poco. Desplazo la cámara hacia arriba. Voy a girarla otra vez. Voy a girarla otra vez. Un poco menos, ¿sale? Bien. Ahora cuando le doy clic aquí en el Play Mode, pues ahí se va a visualizar. ¿Sí? Que es este de aquí. Bien. Listo, jóvenes. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a agregar unas esferas. Las esferas las vamos a conectar también aquí en la escena. Le damos clic derecho. Objeto 3D. Esfera. Y ya tenemos una esfera por acá. ¿Sale? Ahora la esfera, vamos a alzarla un poco. Y ustedes pongan la altura que busquen. En mi caso, por acá sí, más o menos. ¿Sale? ¿Quién quiere decir que está aquí? Gracias. Continuamos. Ya tengo una esfera que en la parte superior, recorden que todos estos objetos son susceptibles de que podamos aplicarles un material. ¿Quién quiere decir que está aquí? Ya estoy visualizándola a ti. Voy a buscar una textura plateada para esta esfera. ¿Quién quiere decir que está aquí? ¿Quién quiere decir que está aquí? vamos a guardarlo que color es ese como naranja algo así de acuerdo vamos a a pasarlo para acá y lo quitamos aquí los materiales se crean su carpetita de materiales meten sus imágenes y después una vez que están ahí las arrastran y sueltan encima de los objetos yo necesito otra esfera entonces voy a colocar aquí otra esfera voy a poner hacia arriba la voy a poner en otra habitación posiblemente aunque caiga encima del tubo ya nadie que ya se forma una sombra quiere decir que va a caer ahí justamente o puede ser que no por otro lado no sabemos todavía a esta le voy a colocar otro color no sé el color rojo para que se vea voy a ir aquí a a traer este color y lo cortamos y después aplicamos el material esta esfera tiene un tamaño muy pequeño vamos a poner una escala mayor salir voy a poner este 3 en este momento pues ya está pero como no tiene propiedades físicas las esferas no van a caer ¿sale? ¿que recuerdan la propiedad física para que puedan caer? la propiedad física para que un objeto se comporte como como un objeto del mundo real es la de cuerpo rígido entonces teniendo seleccionada la esfera jóvenes ya ven que ahí está seleccionada vamos a ir aquí al inspector y vamos a ir hasta la parte interior y miren y tenemos ahí una opción que se llama esfera collider ¿sale? esa la vamos a dejar ahí porque tiene propiedades físicas y vamos a agregar una nueva propiedad física para ello vamos a darle click aquí donde está el botón de agregar componente vamos a la acción de físicas esta es la y la vez que estamos aquí vamos a utilizar la opción de edit value bien y en masa vamos a modificar esto como es una esfera que tiene tres tres unidades de dimensión vean tiene tres 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 vamos a dejar en masa tres ¿sale? así que ponganle cinco ustedes quieran ahí va ¿todo ahí en eso? ok a ver vamos a volver a colocar ahí tengo mi esfera está seleccionada cerciórense que esté seleccionada aquí en el inspector van a ver que está seleccionada nos vamos a la parte inferior a buscar un botón que se llama agregar componente le damos un click vamos a buscar la opción de físicas y después nos vamos a cuerpo rígido ok ¿sale? ¿todo bien jóvenes? ok entonces vamos aquí a a cuerpo rígido y cambiamos la masa a tres que está seleccionada la opción de gravedad y y listo podemos poner tres o lo que ustedes quieran ahí va bien listo jóvenes ahora vamos a agregar también la propiedad física a la otra esfera esta de aquí ¿sale? entonces si tenemos dos esferas pueden agregar todas las esferas que quieran diez veinte cincuenta dos ¿sale? y a esta esfera que se llama esfera vamos a agregarle un componente que también es el de físicas igual el cuerpo rígido y en este caso la masa es de uno porque tiene una dimensión de uno la escala es de uno listo jóvenes hasta ahí jóvenes ¿no? bien voy a poner aquí al espacio por defecto porque ya se ve la animación le damos un clic al play mod ok bueno el que cayó por ejemplo esta esfera está cayendo justo delante del del cubo ¿vale? miren ¿qué vamos a hacer jóvenes? tenemos que hacer que la esfera caiga por ejemplo en el borde del cubo para que se desplace a otro lado entonces salimos del modo del play mod la esfera la esfera por ejemplo la voy a mover aquí y la desplazo todavía más arriba y vamos a revisar su comportamiento se fue se fue la esfera sale si quieren ustedes tener una vista panorámica ahí la tenemos este obviamente la esfera está más arriba y podemos regresar a la sección de la escena para que ustedes revisen cómo vamos a está comportando esto esto es muy muy básico vamos a ir agregándole más cosas se supone que la esfera está cayendo más o menos ahorita vamos a verificar por dónde aquí justo hasta como la mitad de ese espacio vamos vamos a agregar el siguiente componente vamos aquí otra vez a la escena clic derecho crear objeto 3D y van a ver que hay algo que se llama cápsula ya lo vieron vamos aquí a la cápsula aquí la tenemos vean que es como es una cápsula básicamente estas cápsulas son las que vamos a utilizar en los primeros ejercicios de articulaciones para que puedan ustedes agregar las animaciones de movimiento siempre empezamos con esto vamos a revisar ahorita que es lo que sucede con esa cápsula no no le pegó vean ahí en ese caso la la esfera roja chocó con la cápsula pero el detalle que o la situación que está pasando es que la cápsula no se mueve tenemos que hacer que detecte la colisión y que también se mueva que la no sé que la envía a otro lado vamos bien jóvenes o me regreso algo vamos bien ok voy a agregar un colorcito a esa cápsula un color en mi caso amarillo ustedes pueden poner que quieran si es amarillo puede no sé si una vez me hicieron una broma a unos alumnos porque también había puesto una amarilla y me dicen no es verde profe ya este ya sé que era daltónico qué tal si si es verde adelante adelante bien vamos otra vez aquí a los materiales recuerden cada vez que ustedes agreguen un nuevo material abrimos la carpetita de materiales y arrastramos ese colorcito aquí vale y después lo único que hay que hacer es aplicar el color sobre el objeto que vayamos a movilizar también puede suceder que no se tienen ya los objetos están en el modo de escena y quieren seleccionar alguno pero no se puede eso es porque necesitamos seleccionar la herramienta de mover si la tienen aquí en la punta no les va a permitir hacer eso entonces tenemos que seleccionar ese botón y ahora sí ya podemos seleccionar bien jóvenes dudas comentarios ok bien y a esta a esta cápsula vean que la tengo seleccionada cápsula aquí también en el inspector de cápsula vamos a modificar o más bien vamos a agregar también una propiedad física nos vamos aquí también físicas y aquí tenemos algo que se llama capsule collider le damos un y listo eso es todo lo que tenemos que hacer ahí no hay tampoco que ya estaba verdad a ver vamos a agitarlo porque ya estaba y vamos a agregar el del cuerpo rígido y si no se va a duplicar nos vamos aquí al cuerpo rígido en este caso por ejemplo tenemos que tenga una masa menor para que no se sienta tan pesada esa cápsula la dejamos por ejemplo en 0.3 y aquí en drag vamos a poner uno y el el ángulo de arrastre que básicamente es eso este vamos a ponerlo en 15 por ejemplo sale vamos entonces ahora a visualizar la animación digamos que ya este echó la la cápsula por allá en algún lado eso eso para que les puede ser el joven es su enseñanza con física tengo tengo esta esta cápsula joven entonces si quiero más cápsulas puedo copiar y pegar y tengo más cápsulas por aquí sale a ustedes que son buenos ahí con la animación y todo eso podrían generarse un minion a partir de esa cápsula minion bueno ¿qué es lo que le podría hacer falta a este plano jóvenes ¿qué le hace falta a este plano? ¿que rebote el plano? también podemos hacerlo podemos hacer que cuando la esfera pegue con el plano pues el plano se balancee o haga algo entonces también se puede también seleccionamos el plano nos vamos aquí a la opción de componente y en componente vean que tenemos físicas todo es prácticamente en físicas ¿vale? aquí creo que ya llegué este joint vamos a quitar esto vamos aquí en físicas y por aquí tenemos algo que se llama mesh collider ¿vale? vamos a verificar si ya lo tiene el plano aquí es donde miren mesh collider ¿de verdad? ok entonces en este caso pues podemos podemos ver que muesca vamos a poner que tenga 0.1 por ejemplo y sin gradual está bien vamos a dejar aquí que tenga 2 en drag y detecten las colisiones ¿vale? en la parte miren aquí tenemos también unas restricciones estas las vamos a ver en un momentito se mueve el plano se cayó el plano entonces eso no debería pasar es porque tiene la masa y ya al tener masa se cae también ¿sale? entonces llegando sus cosas ok sigue cayendo vamos a revisar tiene es un número a ver revisar el xbody y podríamos agregar aquí y ya tenemos el mesh collider pues básicamente los planos son para que se queden ahí estáticos bueno vamos a ver por aquí otras cosas que podría faltar por acá pues a lo mejor poner obstáculos para que no se caiga lo que estamos haciendo entonces aquí miren vamos a agregarnos otro elemento otro objeto 3D en blanco también tenemos cilindros si ustedes quieren agregarlos pues adelante ahí ya he agregado uno si lo que vamos a agregar ahorita son cubos objeto 3D cubo ya lo tenemos lo que vamos a hacer a continuación jóvenes aquí es modificar este cubo para que pues podamos ponerlo como barrera parece que está muy muy largo el espacio para ponerlo por aquí y después escalamos tenemos ahí el primero no bien ahí jóvenes con esto si para no crean otro y que no salgan con medidas diferentes pues simplemente copiamos y pegamos lo ponemos aquí y ahora voy a tomar el mismo y pego y ahora lo que voy a hacer es dotarlo vamos a mover hasta el otro extremo pues este está muy largo entonces vamos a escalarlo con la opción de escalar obviamente y ahora lo vamos a mover cosas más cosas menos ahí vayanles dando forma jóvenes y voy a copiar otra vez y pego hasta acá talep 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 Bueno, ahí te quedó mi espacio ¿Sale? Pero pues prácticamente es una Una cerca para que no se vaya la La esfera Pero si quieren le ponen Otras cosas, arbolitos, cosas De ese tipo ¿Cómo se ponen los árboles jóvenes? Ya que bueno que me acordé de eso Bueno jóvenes Aquí podemos poner un montón de cosas Que ya están hechas La intención es que nosotros llegamos desde cero todo Pero también existen cosas Nos vamos acá, miren, a los componentes Vamos a los componentes Es aquí, miren, en el menú de ventana Ya están ahí, Windows Y van a buscar algo que se llama Asset Store ¿Ya están ahí? ¿Sí? Le dan un clic, por favor Y para ello Necesitamos que ustedes ya hayan iniciado sesión En Unity Para que les reconozca su cuenta Entonces nos vamos aquí a donde dice Buscar en línea Nos va a llevar a una página en el navegador Y aquí están a ver que ya existen muchas cosas Lo que yo necesito son árboles Entonces para los árbitros Vamos a buscarlos en inglés Vamos a buscar Ya están bien Vamos a esperar Tienes que Llegó la textura Miren Ahí tenemos los árboles Y este Cuesta 5 dólares 9.50 Pero también hay elementos que son gratis Entonces vamos a buscar los que son gratis Acá miren, donde dice precio Vamos a buscar todos los frames Listo Y bien Ya tenemos ahí unos arbolitos Este por ejemplo Les permite crear montañas Brotas Y árboles Están muy pesados Este por ejemplo Está muy realista Entre más realista se vea Más pesado es Entonces tengan ahí cuidado con eso Va Esa 15.5 Le voy a agregar Ahí en aceptar Después De Los árbitros Resuelo De Corro De 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 Gracias. 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 Aquí va a aparecer una leyenda que dice, este, abrir en Unity, algo así. Miren, ahorita va a aparecer porque desaparece después de cierto tiempo. ¿Ya lo vieron? Sí. Dice, agregado a mis assets, y así me van a encontrar ahí en Unity. Y entonces tienen dos opciones aquí, abrir en Unity o ir a mis assets. Entonces le dan aquí donde dice abrir en Unity. Y les va a preguntar que si quieren abrirlo con Unity, le dan en abrir. Y les va a mostrar esta ventanita. ¿Vale? Esta, miren. Si verifican, aquí tengo un montón de cosas que debería instalar. Pero no se vayan a poner a instalar todo por la selección de aquí. ¿Sale? Ahí solamente tenemos que buscar el componente que nos acabamos de agregar. Y vean que ven esto, en este momento no se visualiza aquí, ¿verdad? ¿Así lo ven? No, ¿verdad? Entonces le dan clic acá, miren, donde dice, porque este es un proyecto. Y por acá dice My Assets. Entonces le dan ahí. Gracias, señorita. Un artículo acá. Y bien, aquí van a ver que cuando le dan clic en My Assets, ya aparece la opción de Árboles Realistas Nueve. ¿Sale? Lo seleccionan si es que no aparece seleccionado. Y después le van a dar clic en Descargar. Cuando no aparece la opción de Árboles Realistas Nueve. Esta clara ya se ojo se ojo con elå yineído. Cuando llegue a Dios Realistas Nueve. ¿Está la opción de Árboles Realistas Nueve? Luego, también se loி�. Yo seleccioné la opción de nuestros pueblos realistas. Undo también se ojo con un abastecimiento. Gracias por ver el video. Vamos a dar clic acá, miren, en el botón de importar. Y van a ver que cuando lo importamos, les agrega todos estos materiales y también les agrega las formas y todo, ¿no? Le van a dar clic en importar. Ahí de preferencia no desmarque nada. Así como aparece, sí, pásalo. Y listo, jóvenes. Una vez que ya está, vamos a ir acá, miren, donde tenemos los assets. Y van a ver que ya tenemos los arbolitos. ¿Ven? Y aquí tenemos las texturas y tenemos los materiales. De hecho, nosotros vamos a llegar a hacer esto. Vean los materiales específicos para cada uno de los componentes. ¿Vale? Y vean, lo que nosotros necesitamos son los bloques que se ven así como este. Y van a ver que tengo un árbol, que es el 3-9-2, el 3-9-3. Y aquí está la estructura del arbolito. ¿Vale? Y por acá deberíamos tener el... Ah, aquí están otros dos. ¿Vale? Y también tenemos hojas y ramas. Este es lo que sigue, jóvenes. Vamos a importarlo a nuestro espacio de trabajo. Vean que estamos en el ACD Store, aquí. Nos pasamos a escena. Vamos aquí a poner el arbolito que ustedes quieran. ¿Vale? Y ahí lo dejamos. ¿Vale? Y no requiero admirar otro y ahí lo ponemos pendiente. ¿Vale? Vean que es muy, muy sencillo esto. Que ya tengo dos árboles ahí. Ahora, quiero cambiar esto de escala. Pues vamos a checar si se puede. Yo espero que sí. 0.5, sí se puede. Y en el instructor, cambiamos la escala de los arbolitos. En caso de que los que eran más chicos o más grandes. ¿C nächas? Sí. ¿No? ¡No! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.